Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros de una de las aletas más famosas de la marca Mares, la Avanti 4 Plus. Esta aleta lleva siendo la más vendida del mercado desde hace 25 años y una de las más imitadas. ¿Qué prestaciones hacen que sea así, que sea tan buena aleta que todos los buceadores tarde o temprano acaban teniendo una de estas? Pues mira, vamos a hablar de ello. En el calzante, por ejemplo, este calzante hace que sea muy válido para traje húmedo o traje seco, ya que la boca del calzante es bastante ancha y muy blandito, un material blandito para que no te haga daño en el empeine o en el tobillo. Dentro de la pala, la pala es con una anchura bastante grande para que desplace mucha agua, pero con la dureza justa. Estos cuatro canales, que le dan nombre a la aleta, hacen que la aleta coja esa forma de teja, que se come de esta manera, desplazando mucha agua con muy poco esfuerzo. En el lateral tenemos unos refuerzos que hacen que, además de proteger la aleta, la dan estabilidad. Y en este caso, es una de las novedades que ha incluido Mares en esta aleta tan mítica, es el Bungie de goma. Este Bungie que viene ya instalado de serie, con una sola mano podemos quitarnos y ponernos la aleta, siendo mucho más cómodo, no tener que utilizar las dos. Y además, en cada aleta tenéis un par de estas piecitas que son extensores. Estas piezas lo que hacen es que si tenemos un escarpín, como os he comentado antes de suela más dura, o más ancho, o un traje seco, vamos a poder acoplar uno de ellos, o los dos, si necesitamos que el Bungie tenga otra talla muchísimo más grande, que no podamos tener con el traje seco, por ejemplo. Todo esto hace que sea una aleta muy vendida, la más vendida, muy imitada desde hace 25 años. Y es por eso que Mares la ha mejorado unas cuantas prestaciones, y la ha vuelto a sacar al mercado en una variedad de colores también nuevos, como por ejemplo veis aquí en Lima, o este llamado Flamingo, que se ve muy bien debajo del agua. Bueno, esto es todo, elegir el color que queráis y agucear con ellas. Hasta el siguiente vídeo.